¿Cómo estás, Vanessa? Saludos. ¿Cómo estás, Alejandra? Gracias por organizar estos webinars. Y sírvase para iniciar capacitaciones que estamos haciendo aquí con la Secretaría de Desarrollo Profesional Continua. Gracias, Presidente. Muy bien, muchas gracias. Pues, a nombre de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana y de la Secretaría de Desarrollo Profesional Continua que presido, mi nombre es Alejandra Mondaca y me da muchísimo gusto recibir a Vanessa Marín esta tarde para este webinar que nos trae preparado COFLEX. Les voy a leer unas palabras brevemente sobre la semblanza de nuestra expositora del día de hoy. Vanessa Marín es maestra en planeación estratégica por la Universidad de Anáhuac, quien desde el 2006 ha asesorado a empresas relacionadas con la industria de la construcción en el uso de nuevas tecnologías para sus proyectos de instalaciones. Y COFLEX, como ustedes ya saben, es una empresa mexicana con 30 años en el mercado, es líder a nivel nacional e internacional en diseño, fabricación y comercialización de productos para la industria de plomería, con exportaciones a más de 20 países en América. Actualmente, Vanessa tiene el puesto de gerente de edificación en esta empresa y nos da mucho gusto recibirla para que nos dé este muy interesante webinar acerca de ventilación en edificios verticales. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias, Aria. Muchas gracias, Marco. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidos a esta capacitación de COFLEX sobre drenaje con ventilación activa. Pues, si me permiten, me gustaría empezar con la capacitación. Y bueno, les platico, vamos a tener la capacitación dividida en dos partes. Una primera parte para platicar de principios básicos de drenaje, de los retos a los que nos enfrentamos hoy en edificios verticales. Luego vamos a tener un pequeño break y después vamos a platicar de cómo aplicar la ventilación activa para vencer estos retos. Entonces, pues empezamos. Les platico de COFLEX. COFLEX es una empresa que, como decía Ale, es una empresa con 30 años de experiencia en el mercado, con presencia en 20 países en América Latina. Es una empresa mexicana que es reconocida por la calidad y profesionalismo en todo lo que hace. Somos una empresa que actualmente contamos con tres plantas de fabricación, más de 20.000 metros cuadrados en instalaciones productivas y 7.000 metros cuadrados en almacenes. Y bueno, tenemos una red de distribuidores muy amplia tanto en México como en América Latina. Vamos a platicar un poco de los edificios verticales y los desafíos a los que nos enfrentamos con este tipo de construcción. Y vaya, no es el mismo reto al que nos enfrentamos hoy con la altura de los edificios a los que estamos hoy diseñando. Y parte de los retos vienen desde la ubicación, las regulaciones, los permisos, el tipo de suelo, la disponibilidad de recursos que nos obligan a buscar edificios más sustentables. También nos enfrentamos a retos relacionados con la integridad estructural, porque se vuelve más complicado validar todas las cargas que conviven dentro de un edificio. Y se vuelve atractivo todo lo que nos ayude a disminuir la carga. Por supuesto, el consumo de recursos y sostenibilidad es un desafío crítico. Buscamos generar arquitectura sustentable, buscamos generar ahorro de recursos y buscamos certificaciones. Por ejemplo, como la certificación LEED. Y buscamos también tener confort para los ocupantes. Es decir, queremos edificios sustentables, queremos edificios que consuman poca energía, que consuman pocos recursos. Pero sí queremos un equilibrio en el confort de los ocupantes, en la calidad de aire, en el tema acústico y térmico. Y esto se vuelve crítico porque en los edificios verticales pues tenemos más habitantes, más instalaciones. Entonces se multiplican los problemas tanto de ruido como los temas térmicos. Buscamos tener un diseño estético y atractivo, un diseño tanto visualmente atractivo en el exterior, pero se vuelve valiosa también la estética exterior y la estética interior. Y entonces los sistemas o los productos que nos permiten mayor flexibilidad en el diseño de instalaciones aportan a la estética interior. Finalmente, queremos lograr todo eso, pero tenemos que tener instalaciones funcionales. Y esa es una de las tareas más complejas que tenemos en edificación vertical. Las fuerzas físicas en los fluidos, en los sistemas de plomería, se vuelven más agresivas. Entonces necesitamos materiales con mayor resistencia que permitan un funcionamiento más eficiente. Que nos permitan abordar los desafíos, garantizando el confort y garantizando la seguridad de la gente que habita el edificio. Entonces el diseño de ingeniería se vuelve crítico. Vamos a entender un poco acerca del diseño de drenaje. Principios básicos que seguramente todos ustedes conocen y entienden muy bien. Pero que nos sirven para poder entender por qué ventilación activa. Partamos de la base de que el objetivo de un sistema de drenaje es crear una red que nos permita desalojar las descargas de todos los muebles sanitarios. Ya sea hacia la red de drenaje público o hacia una planta de tratamiento. Y la red que creemos o que diseñemos tiene que estar pensada en lograr que podamos desalojar el flujo máximo que pudiéramos tener en determinado momento. Es decir, no diseñamos una red de drenaje pensando que todos los muebles del edificio van a funcionar al mismo tiempo. Pero de acuerdo a los cálculos de probabilidad y a los sistemas o a los métodos de diseño, tenemos que diseñar una red que considere el flujo máximo que va a tener el edificio. Y finalmente lo que queremos lograr es desalojar la mezcla de agua y aire de manera que no se ponga en riesgo el sello de agua, que es la única barrera que existe entre el entorno de vida y la red del drenaje y que nos protege de los malos olores y de las bacterias que se encuentran en el alcantarillado. Entonces queremos desalojar, queremos desalojar considerando el máximo flujo posible que va a tener el edificio, pero queremos hacerlo sin que se ponga en riesgo el sello de agua. ¿Por qué? Porque el aire puede escapar o puede entrar al edificio a través de ese sello de agua si ese ha sido expuesto a la pérdida de agua. Tradicionalmente diseñamos sistemas de ventilación pasiva. ¿A qué llamamos un sistema de ventilación pasiva? A los sistemas que dependen de tuberías de ventilación separadas por medio de las cuales distribuimos el aire a través de la red de drenaje para proteger los sellos de agua. Y entonces los sistemas tradicionales de drenaje consideran o consisten en tuberías paralelas. Yo tengo una tubería de drenaje y paralelamente tengo una tubería de ventilación que me permite que fluya el aire a través del sistema de drenaje para proteger esos sellos de agua. Y lo tengo tanto en los ramales horizontales como en las verticales. Tubería de drenaje y la tubería paralela de ventilación. A eso llamamos un sistema de ventilación pasiva o un sistema de ventilación tradicional. Y el diseño de estos sistemas está basado en códigos de drenaje que se escribieron en 1950 y 1960. La realidad es que a partir de 1980 se empieza a hacer investigación en drenaje para edificios verticales. Sin embargo, no se actualizan los códigos. Al final, cuando diseñamos el drenaje tenemos que tener en cuenta el aspecto hidráulico y el aspecto neumático. ¿El aspecto hidráulico para qué? Porque queremos controlar el flujo máximo de líquidos y sólidos que viajan por la red de drenaje. Y el aspecto neumático porque queremos mantener la presión de aire bajo control. Que no perdamos los sellos de agua depende de la presión de aire que tenemos en el sistema de drenaje. Normalmente tenemos la tubería de ventilación en el techo de los edificios para permitir la entrada de aire a través de la atmósfera. Ahora, ¿qué factores influyen en que funcione bien mi drenaje? Pues influyen el diseño del ramal horizontal. Si puse codos de 90 o codos de 45, si usé te follé, las distancias que recorren, cuántos muebles están conectados a los ramales de ventilación. Influye el diámetro de la bajante o de la vertical. Influye el tipo de muebles que queremos descargar. Influye la altura del sello de agua. Por ejemplo, hay algunas trampas de agua que ya vienen inyectadas y entonces son más profundas. Y a veces en lugar de eso usamos dos codos de 45 para crear una trampa de agua y entonces la altura del sello es mucho buenísimo. Y finalmente influye también el tipo de ventilación que utilizamos. Ya sea ventilación pasiva, que es la tradicional, o ventilación activa, que es de la que vamos a hablar más adelante. Para entender por qué la ventilación activa, vamos a entender cómo fluye el agua en una bajante vertical. Y bueno, el agua normalmente cuando cae al tubo, a la bajante, lo que hace es pegarse en las paredes de la tubería. Y entonces el agua baja como espiral pegada a las paredes de la tubería y por el medio viajan los sólidos y viaja el aire que se arrastra desde el techo del edificio. Esa relación de agua y aire que están moviéndose hacia abajo en la columna vertical nos genera presiones positivas y negativas transitorias o momentáneas. Y esas presiones son las que pueden afectar los sellos de agua de los muebles. ¿Qué es la presión transitoria negativa? La presión transitoria negativa es la caída de agua que cuando arrastra aire desde el techo del edificio, moviéndose hacia abajo, genera un vacío o una succión. Es decir, nosotros al ir agua hasta abajo, lo que tenemos es una succión que va jalando a la vertical, pero que también va jalando los ramales que están conectados a esa vertical. Si no tenemos o si no entra suficiente aire o en la velocidad necesaria para romper ese vacío, entonces tenemos presión transitoria negativa y de esa succión se lleva nuestros sellos de agua de los muebles, de los sifones. ¿Y qué es la presión transitoria negativa? Bueno, esta es un rebote de aire que se genera cuando esa misma agua que va bajando por la vertical choca, ya sea con un ramal que se está integrando, con una descarga que viene de un piso y se integra a esa vertical. Y tenemos una descarga que viene de un piso superior y ambas chocan o cuando llegamos a la base del edificio y en la base del edificio, como el agua venía pegada a las paredes del tubo, cae y crea una cortina. Esta cortina de agua bloquea el paso del aire, el aire golpea esa cortina y rebota hacia arriba con una fuerza tal que puede mover los sellos de agua. Me parece insignificante, pero vamos a ver más adelante algunos ejemplos que nos muestran cómo puede mover los sellos de agua. Y entonces no perdemos el sello de agua, pero entran olores y entran bacterias a nuestro edificio. Ahora, esas presiones transitorias, tanto negativas como positivas, cuando son mayores a 400 pascales, nos afectan el sello de agua. ¿Y cuándo llegamos a 400 pascales o cómo podemos llegar a 400 pascales? Como referencia, un litro de agua que va bajando por una columna de 4 pulgadas nos puede generar una ola de presión de 400 pascales. Dos litros de agua nos pueden generar 500 pascales. Entonces, si consideramos que un inodoro descarga 6 litros de manera inmediata, entonces cualquier inodoro que sea descargado en el edificio nos puede generar una presión transitoria que puede afectar nuestros sellos de agua. Aquí tenemos unas imágenes que nos muestran un sello estable, un sello que está siendo vaciado por la presión transitoria negativa, o un sello que está siendo empujado por la presión transitoria positiva. Estas dos últimas imágenes se van a reflejar en olores en el edificio. ¿Por qué otros factores podemos perder el sello de agua en un sifón? Por evaporación. Y este, que tiene que ver con la evaporación, no depende de la ventilación. No importa qué sistema de ventilación usemos para el drenaje. Si no prevemos la evaporación en algún sello de agua, por ejemplo, cuando construimos departamentos, torres de departamentos en lugares turísticos como Nayarit, Puerto Vallarta, que sabemos que son edificios que posiblemente van a estar cerrados dos, tres meses y van a ser visitados en una semana. Bueno, estos, los sifones de estos edificios seguramente por las temperaturas ambientales van a sufrir evaporación. Consideramos que se pierden 2.5 milímetros por semana dependiendo de la temperatura y humidad, pero como factor de referencia. Y entonces es importante considerar que esto no está relacionado con la ventilación. Pero es que es también importante, por ejemplo, cuando diseñamos edificios en lugares que están ocupados el 100% del tiempo, pero que tenemos áreas o ponemos coladeras en áreas de poco uso. Por ejemplo, si yo pongo un lavabo o una coladera en una bodega que no se usa, debo prever que ese mueble o el sifón de ese mueble se pueda rellenar con el uso de algún otro mueble. O sea, que esté conectado de alguna manera a otro mueble, sobre todo en las coladeras de piso. Que estén conectadas a, por ejemplo, si es una coladera de piso de un área de servicio, puede estar conectada a un, a una tarja, a un lavabo, para que cuando se use el lavabo se rellene la coladera. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener un problema de evaporación que nos va a generar olores, que no tiene que ver con la ventilación. Otro, otro factor que afecta a los sellos de los sifones es el autosifonaje, que tiene que ver con el diseño de ciertos muebles, ciertos lavabos, y tiene que ver con la inclinación que ponemos en nuestro sistema de drenaje. Entonces, es importante considerar el ángulo en el que vamos a diseñar los sistemas de drenaje para que no provoquemos el autosifonaje. Sin embargo, la ventilación, en especial la ventilación activa, puede contrarrestar este problema. Tenemos el sifonaje inducido, que es cuando varios aparatos conectados a la misma tubería vertical, este se presenta en edificios verticales, cuando varios aparatos se están descargando al mismo tiempo, y se genera una descarga o la cantidad de litros que bajan por la vertical, generan una succión o una presión negativa de tal dimensión que ya nos afecta, ya nos succiona los sellos de agua. Y tenemos el factor de flujo máximo, que está relacionado con el sifonaje inducido, pero que nos dice que en ciertas horas el edificio va a tener un mayor porcentaje de abuso, de aparatos funcionando simultáneamente, y en ese momento es cuando vamos a estar más expuestos a problemas, tanto de presión transitoria positiva como negativa, por la cantidad de litros y la succión que se está creando en nuestra red de drenaje, pero también por la cantidad de rebotes de aire que vamos a tener por los choques con las cortinas de agua integrándose a las verticales. Hablando, profundizando un poco más en el tema del cálculo de flujo máximo, siendo este uno de los principales factores del diseño del drenaje y de la ventilación, pues nada más poner como referencia que el flujo máximo se calcula en base a las unidades de descarga, nosotros para diferentes muebles tenemos diferentes unidades de descarga, y que entendemos por unidad de descarga a 28 litros por minuto, bajando en una tubería de 32 milímetros de diámetro. Entonces, si yo tengo las unidades de descarga, puedo calcular mi flujo máximo en base a la cantidad de agua relacionada con las unidades de descarga y en base a un factor de frecuencia. Este factor de frecuencia va a depender del tipo de edificio que estemos diseñando. Por ejemplo, la norma europea considera en edificio vertical o recomienda en edificación vertical siempre usar como factor de frecuencia el 0.7, es decir, un 70% de probabilidad, en especial en edificación vertical. Ahora, todo eso, todas las consideraciones que tomamos en el diseño de drenaje, las tomamos para todo tipo de construcción, pero se vuelven más críticas en edificación vertical. ¿Por qué? Porque no importa cuánto hayamos invertido, que el diseño sea muy bueno, que estemos usando tecnología de punta en los acabados, si nuestro edificio tiene problemas de olores, perdemos muchos puntos en el valor del edificio. Y esto se vuelve más crítico por la disponibilidad de información que tenemos hoy con las redes sociales. El tener olores en el edificio ocasiona quejas constantes de los inquilinos y genera costos de garantía. Y la verdad es que se vuelven costos muy complicados porque es más difícil corregir lo que no vemos. No es como una garantía en algo visible, sino que tenemos que ir detrás de las paredes, detrás de los muros, para poder buscar solucionar esos problemas. ¿Cuáles son los principales factores entonces que afectan a la edificación vertical? Tenemos el sifonaje inducido y el flujo máximo. ¿Por qué? Porque el equilibrio de la presión es más difícil porque tengo que traer el aire de una mayor distancia. La velocidad a la que se mueve el aire en la columna vertical viniendo desde el techo, claro, mientras más alto el edificio, más distancia tengo que recorrer, se vuelve crítico para cualquier edificio que mida más de 34 metros. Me decían, oye, ¿cuánto tengo que considerar? ¿A partir de cuántos pisos tengo que considerar ventilación activa? Y la verdad es que la respuesta no es cuántos pisos, entonces, ¿qué altura tiene tu edificio? Entonces, cualquier edificio de más de 34 metros, el aire va a tardar más de 2, más de 0.2 segundos en llegar al punto más bajo y entonces en ese punto no vamos a tener una ventilación adecuada o no la vamos a tener a la velocidad de tiempo que necesitamos antes de que las presiones transitorias hayan afectado nuestro sello de agua. Evidentemente, la conjunción de varios servicios siendo usados al mismo tiempo genera un mayor sifonaje inducido y tenemos horarios críticos como son las 7 de la mañana o las 6 de la tarde que todo el mundo está otra vez en casa, las 9 de la noche. Tenemos horarios que hacen más crítico nuestro fiuco máximo. Por eso en la edificación vertical es más frecuente que nos enfrentemos a problemas de olores. Quiero mostrarles, les hablaba de la presión transitoria negativa y positiva como un concepto, pero quiero mostrarles cómo se ve. Cuando tenemos presión transitoria negativa el agua de nuestro sifón es removida y a partir de los 400 pascales que les decía yo, un inodoro nos puede generar eso y más, el agua empieza a ser removida y entonces tenemos este efecto. Digamos, aquí arriba tenemos nuestro lavabo y el drenaje fluye hacia acá y pudiéramos tener la vertical de este lado. La presión negativa se manifiesta aquí. Nuestro sifón empieza a ser succionado y mientras más descargas estén sucediendo simultáneamente y más agua esté bajando por la columna, mayor presión negativa tenemos. Ahora, este movimiento que vemos en el video y el vaciamiento que se produce es lo que permite que entren olores al edificio y es muy fácil determinar cuándo tenemos presión transitoria negativa justo porque se nos vacían los sellos de agua. Quiero mostrarles ahora cómo se ve la presión positiva. Les decía yo que la presión positiva se da cuando tenemos cortinas de agua bloqueando una descarga que viene aguas arriba y el aire choca con esas cortinas de agua y rebota. Bueno, ese rebote nos provocaría esto. Tenemos el mismo sifón, el lavabo arriba y la descarga hacia la derecha. Entonces, el rebote de aire nos mueve el sello de agua, nos lo empuja, no se lo lleva, pero al balancearlo permite la entrada de olores al edificio. Esta la podemos identificar, la presión positiva la podemos identificar porque a veces escuchamos cómo reborgotean los sifones o las coladeras y la podríamos identificar también, vamos a ver este otro video, cuando vemos que el espejo de agua del inodoro tiene movimiento. Este caso que les voy a mostrar en el siguiente video es un caso crítico a veces solo vemos un movimiento en el espejo de agua, pero para fines de esta presentación queríamos que fuera muy claro. Bien, entonces, en realidad los videos lo que quería mostrarles es una simulación de cómo se ve esto en un edificio, pero tengo otro video más completo más adelante. Entonces, vamos a continuar a ver con esto con lo que tengo en la presentación. Al final, todo este tema de evitar el riesgo de que se vacíen mis sifones o de que se meta aire a través de los sifones por presión positiva nos impacta porque evidentemente vamos a tener problemas de olores. Esos problemas de olores se vuelven más graves cuando tenemos vendido el 70% del edificio. Me ha pasado también que nos busquen en edificios que fueron diseñados con ventilación tradicional, empezaron a venderse, empezaron a ocuparse y no tenían problema, pero después de cierto volumen de ocupación empiezan a tener problema. Eso es normal y se explica por el factor de flujo máximo que platicaba en Filminas atrás. Entonces, la ocupación del edificio puede agravar el problema de presión transitoria. Y evidentemente esto impacta en la reputación del edificio por toda la comunicación y la facilidad que hay hoy en las redes sociales. Pero ese no es el principal problema de tener trampas vacías. el principal problema de tener trampas vacías tiene que ver con la contaminación cruzada. A través del drenaje, en el drenaje hay un contenido importante de patógenos y los sellos vacíos permiten que esos patógenos pasen a través del drenaje y permiten que haya transmisión de enfermedades virales y transmisión de infecciones. Ahora, esta idea de que en el drenaje hay patógenos y de que se pueden transmitir es una teoría que está confirmada por la Organización Mundial de la Salud que en el estudio que hizo acerca de la epidemia de SARS del 2003, en particular en un edificio de Hong Kong, confirmaron que el drenaje de ese edificio sirvió como ruta de esparcimiento del virus. Esa información está contenida en el análisis que hacen de esa epidemia y más recientemente investigaciones actuales nos muestran o nos confirman de hecho hay varias de la UNAM nos confirman que hay presencia de coronavirus en el drenaje en las aguas residuales. entonces más allá del problema que significa que tu edificio tenga malos olores hay un tema de salud relacionado. Tengo programado un receso pero quería aprovechar este receso para dejarles un video por eso me salté los otros videos. residencial de gran altura donde viven cientos de personas tiene un sistema de drenaje con ventilación pasiva las tuberías de ventilación llegan hasta el techo y lo atraviesan para obtener aire de la atmósfera y así proteger el sello hidráulico de los sifones de las presiones transitorias cuando un sistema sanitario de drenaje no funciona correctamente los sellos de los sifones se vacían con lo cual los olores y bacterias del alcantarillado pueden entrar y propagarse por el edificio las presiones transitorias hidráulicas son una señal que indica que el sistema necesita un aumento o disminución de aire un sistema de ventilación pasiva utiliza tuberías de ventilación separadas para distribuir el aire en edificios de gran altura los sellos hidráulicos de los sifones pueden fallar si se usa un sistema de ventilación pasiva los estudios demuestran que esto se debe al tiempo que tarda en llegar el aire al punto de necesidad debido a la gran distancia que hay hasta el techo la mejor forma de proteger los sellos hidráulicos de los sifones es reducir rápidamente las presiones transitorias al proporcionar alivio cerca al punto de necesidad el sistema de drenaje con ventilación activa de estudor utiliza una tubería de bajante única que reemplaza todas las tuberías de ventilación proporciona alivio a las presiones de manera instantánea garantizando la integridad de los sellos de los sifones los atenuadores de presión de aire positiva PAPA por sus siglas en inglés reducen las presiones transitorias positivas los PAPA se distribuyen a lo largo de la bajante única y se utilizan más en la base las válvulas de admisión de aire se utilizan para reducir instantáneamente las presiones transitorias negativas la MaxiVend reemplaza la perforación en el techo y se ubica bajo el techo las MinVend reemplazan las tuberías de ventilación horizontal y vertical están ubicadas en cada rama horizontal la fricción entre el agua que cae y el aire causa presiones transitorias negativas las MinVend se abren a menos 70 Pascal y rápidamente reducen toda presión transitoria negativa las presiones transitorias positivas se producen por un cambio repentino en la velocidad del flujo de aire el PAPA reduce las presiones transitorias positivas antes de 0,2 segundos absorbiéndolas y reduciéndolas para que no afecten los sellos de los sifones el drenaje con ventilación activa no requiere tuberías de ventilación con lo que se reduce hasta un 50% de materiales y tiempo de instalación y se consiguen ganancias importantes para el proyecto el sistema de bajante única no requiere de tuberías de ventilación liberando espacio comercial valioso para el edificio ahorrando hasta un 40% de espacio en la bajante vertical y hasta un 20% de espacio en el techo cielo raso las perforaciones en el techo son costosas y llevan a pérdidas de calor y malos olores en el techo cuando hay vientos fuertes sobre el techo se crean presiones negativas en las tuberías que afectan los sifones en los pisos superiores la maxi vent ahorra prácticamente el 100% de los costos de perforación en el techo y al eliminar los olores en el techo se convierte el techo en un espacio funcional habilitando un área de alto valor comercial la bajante única recta minimiza la desviación del agua minimizando el ruido el video que les mostré es un video que está disponible en el canal de COFLEX de YouTube con mucho gusto les comparto la liga para que puedan volver a verlo continuamos entonces ahora con la parte que más me gusta de este curso y que es específicamente que es la ventilación activa la ventilación activa fue desarrollada desarrollada por Estudor Estudor es una empresa de Reino Unido que tiene muchísimos años más de 40 años en el en el mercado y que en México tiene una alianza con COFLEX entonces COFLEX representa Estudor para ofrecer ventilación activa en México ¿Es la ventilación activa la solución para los riesgos que veíamos antes del video? Sí ¿Por qué? Porque nos ayuda a equilibrar la presión en el sistema del drenaje trayendo suficiente aire lo más rápido posible es decir no lo vamos a traer desde el techo y dónde directamente en donde se necesita el drenaje con ventilación activa no requiere de tuberías de ventilación vamos a eliminar todas las ventilaciones todos los ramales secundarios o paralelos porque no vamos a traer el aire del atmósfera o del techo nosotros vamos a usar una combinación de válvulas de admisión de aire como son la MaxiVent y la Minivent y vamos a usar el atenuador de aire para presiones positivo conocido como PAPA por sus siglas en inglés y estos tres elementos nos van a ayudar a balancear de manera inmediata las presiones transitorias negativas y positivas para evitar que afecten los sellos de agua ¿cómo? ¿cómo funciona la Minivent y cómo funciona la MaxiVent estas Minivent y MaxiVent son válvulas de ventilación activa de una sola vía es decir son válvulas que solo permiten la entrada de aire a la válvula pero no permiten la salida de aire o de olor o de olor es del drenaje son como una válvula check para la ventilación estas se activan cuando la succión o la presión negativa llega a 70 pascales ¿se acuerdan que les dije que para que se empiecen a vaciar los sellos de agua tenemos que tener 400 pascales bueno cuando tenemos 70% cuando la descarga está empezando la válvula se activa esta válvula que tenemos a la derecha es una válvula real en donde la tapa fue cambiada por una tapa la válvula es sellada no la podemos desarmar pero en este caso la tapa fue fabricada transparente para fines de demostración esta válvula está instalada en una instalación que tenemos en Reino Unido en donde se hacen pruebas de drenaje y todas las tuberías de drenaje son transparentes los elementos de ventilación son transparentes para mostrar el diseño y el cómo funcionan y entonces lo que vamos a ver es que pasa con la descarga nosotros tenemos una membrana que se encuentra dentro de la válvula cuando hay gestión en el drenaje por una descarga la membrana se levanta y deja entrar aire y cuando termina la descarga la membrana vuelve a caer así es como funcionan la minivente y la maxivente son válvulas que cuando tenemos una descarga permiten la entrada de aire y entonces en lugar si yo estoy en el piso 5 no tengo que traer el aire del piso 40 o del piso 23 el aire entra directamente en el mismo piso 5 en donde tengo instalada la válvula la minivente es una válvula que se puede instalar en tubos desde un un cuarto hasta dos y media normalmente aquí en México la instalamos en dos pulgadas y es una válvula resistente a temperaturas exteriores es decir no es que va a estar expuesta a agua caliente o agua fría sino que la temperatura exterior del medio que resiste la válvula es de menos 20 hasta 60 grados centígrados que cubre bastante bien las temperaturas que tenemos en nuestro país y tiene una capacidad de aportar o de permitir la entrada de hasta 7.5 litros por segundo la maxi vent es la misma válvula pero en lugar de ser pequeña para dos pulgadas es para cuatro pulgadas o sea de tres a cuatro normalmente la instalamos en cuatro pulgadas tiene un rango de temperatura más amplio resistencia a la temperatura al exterior y esta permite la entrada de hasta 32 litros por segundo en el de aire en el drenaje entonces en lugar de traer el aire desde el techo del edificio yo con estas válvulas dejo entrar aire a la a la red de drenaje y evito tener ventilas abiertas en el techo ahora nosotros recomendamos que siempre dejemos al menos una vertical por cada cinco verticales abiertas ¿por qué? porque en México tenemos el drenaje pluvial el drenaje público en muchos casos mezclado el drenaje pluvial con el drenaje sanitario entonces cuando hay una lluvia importante una lluvia torrencial los sistemas de drenaje se saturan y si no tenemos una vertical abierta en nuestro edificio y nuestro edificio está conectado a la red de drenaje nuestro edificio se va a pasmar porque toda esa sobrepresión que viene en los sistemas de drenaje en un momento de lluvia torrencial no tienen al entrar a nuestro edificio no tienen por dónde salir entonces por la manera en que construimos en México o por la manera en que tenemos nuestros drenajes públicos recomendamos tener una vertical abierta cada cinco verticales y las otras cuatro las tapamos con esta maxi 20 ahora cómo dónde las ponemos aquí tenemos algunos ejemplos nosotros podemos ver en este en este dibujo tenemos una regadera tenemos un inodoro un lavabo por acá tenemos otro inodoro de este lado había otra regadera otro lavabo otro inodoro bueno y todo esto corre recopila el agua de este tallador recopila el agua de una llave que tenemos de nariz aquí ah no no es una llave de nariz sí es un drenaje y se va por esta bajante entonces ¿dónde ponemos la minivent? bueno la minivent la ponemos en los ramales ¿en dónde? en el extremo más lejano del ramal entonces no es que le voy a poner una válvula a cada mueble como podemos ver aquí en el ejemplo pongo una válvula para un grupo de muebles y cuando cualquiera de estos muebles descargue y esa descarga empiece a correr aguas abajo y genere presión negativa o succión la válvula va a dejar entrar aire y va a compensar esa presión negativa ventilando estos muebles y luego por la cantidad de muebles que puede ventilar una válvula en este caso en este ejemplo tengo que poner una válvula más de este lado para que haga lo mismo con los muebles que están a partir de ella hacia aguas abajo ahí es donde coloco las minivent en los ramales aquí tenemos otro ejemplo y entonces tengo la minivent colocada en los ramales horizontales tenemos una a la izquierda y una a la derecha ¿por qué? porque cada cada ramal dividido debe tener su propia ventilación ¿y dónde coloco la maxivent? la maxivent la coloco como nos mostraba el video en el remate de la columna entonces si yo en el remate de la columna estoy dejando entrar aire a través de la maxivent y la maxivent no deja salir olores puedo rematar la columna dentro del cubo de servicios y no necesito perforar la losa y sacar la columna fuera de la losa la dejo dentro del cubo de servicios la remato con una maxivent cada vez que haya succión cada vez que las descargas lleguen a la vertical y haya succión en la vertical la maxivent va a permitir la entrada de 32 litros por segundo de aire mientras que las minivent al mismo tiempo están permitiendo entrar 7 litros por segundo en el ramal que esté descargando o en los ramales que estén descargando simultáneamente así es como ventilo en lugar de traer la ventilación desde el techo ¿cuáles son los criterios básicos para colocar las minivent? bueno primero la minivent debe ser colocada verticalmente ¿por qué? porque como veíamos en el video con la tapa transparente tiene una membrana de silicón y esa membrana de silicón cae por gravedad entonces cada vez que hay succión la membrana se levanta y luego cae por gravedad y sella entonces necesito que la valvula esté instalada verticalmente para que la membrana caiga en su lugar otro principio básico es que una minivent puede atender hasta 6 muebles de descarga veíamos en el ejemplo anterior acá tenemos una minivent para 1 el inodoro 2 la regadera 3 la otra regadera 4 el otro inodoro 5 una combinación de lavabos que van por el mismo ramal 6 el otro inodoro bueno decir oye no aquí debería considerar 7 no ¿de qué va a depender eso? de la distancia del ramal a la trayectoria principal que en este caso sería esta entonces en principio básico una minivent puede atender hasta 6 muebles los muebles atendidos no deben estar a más de 1.5 metros aguas arriba de la válvula yo voy a procurar poner la minivent en el extremo más lejano como vemos en este segundo esquema en el extremo más lejano la puedo poner debajo del lavabo o si el inodoro fuera mi último mueble en el en en la tubería de descarga lo único que tengo que cuidar es que tiene que haber 10 centímetros entre el lomo de la tubería y donde quedó el inicio de las rejillas de mi minivent entonces la pongo en el extremo más lejano o si no la pongo en el extremo más lejano si la pongo en el segundo mueble o en el penúltimo tengo que cuidar que no esté a más de 1.5 metros del último mueble y luego bueno cada ramal tiene que tener su propio minivent para poder ventilarlo y bueno el extremo más lejano que ya conversamos vamos a ver ahora cómo funciona la ok la minivent y la maxivent que funcionan igual sirven para contrarrestar la succión la presión transitoria negativa el papa sirve para contrarrestar la presión transitoria positiva que es la que nos empujaba los sellos de agua sin que desaparecieran pero que permite la entrada de aire al edificio y de olores cada cambio de dirección que tengamos en esta cortina cada vez que una cortina venga bajando la desvíe me va a generar esta cortina de agua entonces cada cambio de dirección me va a generar presión positiva o rebote de aire cada ramal integrándose a la vertical va a generar cortina de agua que va a generar rebote el rebote que me preocupa es el rebote del aire lo que hace el papa es que el papa acorde esa y la membrana recibe el golpe de aire y luego lo devuelve dosificado a la red de drenaje es como un arrestador de golpe de ariete pero para el drenaje la presión transitoria se mueve a 340 metros por segundo a esa velocidad la recibe el papa y la devuelve a 12 metros por segundo en menos de dos segundos para que no se alcancen a afectar mis sellos de agua y este se instala en tubos de 3 o 4 pulgadas en México en 4 pulgadas la ponemos porque el drenaje lo tenemos en 4 pulgadas y se instala en las verticales en las verticales normalmente en ubicaciones que sean accesibles por ejemplo los cubos de servicio o puede quedar detrás de una pared de tabla roca no recomendamos por ejemplo que quede ahogado en concreto aunque el papa no necesita aire la minivent y la maxivent necesitan un espacio en donde puedan jalar aire el papa no sin embargo aunque el papa no requiere jalar aire no recomendamos que quede ahogado en concreto por cualquier detalle que tengamos que revisar si puede quedar detrás de una pared de tabla roca es muy improbable que necesitemos revisarlo pero en todo caso una pared de tabla roca es accesible y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo diseñar con él nosotros tenemos una vertical y sobre esa vertical tenemos ramales integrándose el papa normalmente lo colocamos debajo del primer ramal que se integre a la vertical y entonces recomendamos que cuando se diseñe el drenaje el ramal de la planta baja no se integre a la vertical sino que ese ramal se integre directamente a la horizontal para que en ese ramal no haya posibilidad de presión positiva y luego el segundo nivel ya lo integramos a la vertical pero antes de ese ponemos el papa para que la presión positiva que se va a generar aquí en el cambio de dirección sea absorbida por este papa y proteja los pisos de arriba aquí tenemos otro ejemplo y justo vemos que como estas verticales cambian de dirección estas requieren tener papas además del papa que tenemos en la base y aquí por ejemplo vemos que esas verticales que cambiaron de dirección tienen ramales que se integran a esa vertical pero justo el drenaje del nivel 4 para protegerlo de la presión positiva no lo conectamos a esas verticales ese lo conectamos a la horizontal que está recibiendo los drenajes de arriba ¿cuáles son los principios básicos para la colocación de los papas? el papa va a proteger todos los pisos que queden arriba de él no puede proteger los pisos que quedaron debajo porque esos pisos van a absorber la presión positiva antes de que llegue el papa por eso decíamos que en los pisos que queden debajo que normalmente es el nivel 1 o en donde hay un cambio de dirección no conectemos esos pisos a la vertical sino a la horizontal porque el papa solo puede proteger a los niveles que queden arriba de él se debe instalar a 1.5 metros del nivel de aportación horizontal ¿por qué? porque abajo de 1.5 metros ya llegando a la horizontal tenemos una zona de turbulencia se debe instalar en cada cambio de dirección que tenga la vertical y la cantidad de papas que voy a necesitar en un edificio van a depender de su altura de 5 a 10 pisos usamos un papa en la base del edificio de 11 a 15 pisos recomendamos uno en la base y uno a la mitad de la altura de 16 a 25 pisos pondríamos uno en la base uno en el piso 5 y luego uno a la mitad de la altura restante de 26 a 50 pisos necesitamos dos en la base que los conectamos en serie los papás se pueden conectar entre uno con otro dos en la base conectados en serie luego uno cada 5 pisos hasta el piso 25 y luego uno cada 10 pisos para los pisos que queden sobre el 25 estos son criterios básicos o principios básicos pero la realidad es que cada proyecto debe ser evaluado entonces voy a poner un resumen del vídeo que les puse en el receso solo para redondear estos conceptos que estamos platicando cuando un sistema sanitario de drenaje no funciona correctamente los sellos de los sifones se vacían con lo cual los olores y bacterias del alcantarillado pueden entrar y propagarse por el edificio la mejor forma de proteger los sellos hidráulicos de los sifones es reducir rápidamente las presiones transitorias al proporcionar alivio cerca al punto de necesidad las válvulas de admisión de aire se utilizan para reducir instantáneamente las presiones transitorias negativas la maxi-bend reemplaza la perforación en el techo y se ubica bajo el techo las min-bend reemplazan las tuberías de ventilación horizontal y vertical están ubicadas en cada rama horizontal el papa reduce las presiones transitorias positivas antes de 0,2 segundos absorbiéndolas y reduciéndolas para que no afecten los sellos de los sifones el sistema de bajante única no requiere de tuberías de ventilación liberando espacio comercial valioso para el edificio ahorrando hasta un 40% de espacio en la bajante vertical y hasta un 20% de espacio en el techo cielo raso las perforaciones en el techo son costosas y llevan a pérdidas de calor y malos olores en el techo que afectan los sifones en los pisos superiores la MaxiVent ahorra prácticamente el 100% de los costos de perforación en el techo y al eliminar los olores en el techo se convierte el techo en un espacio funcional habilitando un área de alto valor comercial bien les voy a platicar acerca de otro elemento que tenemos en ventilación activa este es menos común requerir el uso pero es importante conocerlo es es muy parecido a la MaxiVent sin embargo este filtro este este se llama MaxiFiltra es un filtro de dos vías este permite la entrada de aire pero también permite la salida pero gracias al filtro de carbón activado que tiene no genera olores en los gases o aires que salen y este lo utilizamos cuando tenemos por ejemplo un edificio que tiene un cárcamo de rebombeo de aguas negras en el estacionamiento del edificio y lo vamos a mandar a lo mejor a una planta de tratamiento entonces ese cárcamo que yo tengo debajo del estacionamiento del edificio tengo que ventilarlo porque si no lo hiciera se acumularían gases en el cárcamo o en la en la fosa y bueno estos gases pueden generar una explosión entonces lo que hacemos es ventilarlo pero no queremos tener olores en el estacionamiento entonces podríamos usar el MaxiFiltra con este ventilamos ese cárcamo ese cárcamo o esa fosa hacia el estacionamiento no tenemos olores en el estacionamiento y permitimos que ese cárcamo puede enviar agua a la planta de tratamiento fluyendo adecuadamente porque recibe también aire de este mismo filtro entonces normalmente lo uso en fosas o en plantas de tratamiento es más resistente es un material más resistente que la MaxiFiltra porque este si está considerado para uso exterior no puedo poner esto en una vertical porque en una vertical si necesito que entren los 32 litros de aire por segundo que me da la MaxiVent entonces no creamos que es conveniente poner esto en un roof garden pero si es conveniente para una fosa séptica este no me deja entrar 32 litros por segundo porque está pues tiene el filtro de carbón activado que merma la cantidad de aire que puede entrar para cambiar el filtro de carbón activado lo único que tengo que hacer es levantar esta tapa y reponerlo normalmente cada año y medio y puedo usar una cubierta de aluminio que es parte de los elementos que tenemos disponibles si quisiera protegerlo más del exterior y este se puede colocar vertical o horizontalmente a diferencia de la MaxiVent y la MiniVent en donde tengo una membrana de silicón que cae para lograr ese ello como en este no tengo la membrana y este es de dos vías no importa si lo pongo vertical o horizontal ahora ¿qué nos da confianza o por qué estamos tan seguros de que nuestras válvulas tienen un buen desempeño? primero porque tenemos más de 40 años con estas válvulas en el mercado decía yo que Estudores es la empresa que desarrolló esta tecnología y hay válvulas instaladas a nivel mundial con proyectos muy antiguos son válvulas que son libres de mantenimiento porque la membrana de silicón seco no requiere lubricación son válvulas que tienen una protección de doble pantalla o sea tenemos esta rejilla exterior y no sé si recuerdan en el video con la tapa transparente tenemos también una rejilla interior y de esa manera duplicamos la protección contra insectos son válvulas que tienen la tapa tiene un diseño que es inclinado hacia el centro de la válvula de manera que si hubiera condensación en el drenaje por alguna razón esa condensación al pegarse en la tapa corre hacia el centro de la válvula y cae por el interior sin afectar el funcionamiento de la membrana de silicón nuestras válvulas tienen una prueba de resistencia de 500 mil ciclos mucho más de lo que va a requerir cualquier edificio en 50 años de tiempo de vida tienen una capacidad de sellado del 100% es decir la válvula permite la entrada pero recuerden que cuando cae la membrana de silicón seco ya no permite la salida de aire bueno hacemos pruebas inyectándoles aire a las válvulas y garantizando el sellado al 100% una cosa interesante es que todas las válvulas de Tudor el 100% de las válvulas se prueban en línea o sea tienen pruebas de calidad en línea no se prueban a 500 mil ciclos porque esto es una prueba destructiva pero todas las demás características incluyendo la capacidad de sellado se prueba en línea el 100% de las válvulas y bueno contamos con certificaciones internacionales que respaldan la calidad del producto el papa el papa no es tan antiguo como las las válvulas minivent y maxivent pero tiene 18 años en el mercado una historia de más de 18 años de investigación también es un producto libre de mantenimiento y también cuenta con certificados internacionales ahora decía yo que Estudor es una empresa con más de 40 años pero además esta misma empresa tiene más de 25 años trabajando en conjunto con un grupo de trabajo líder en gestión de agua a nivel mundial también tiene una alianza con la universidad de Reino Unido y justo con ella fue con quien desarrolló el papa tienen un simulador que permite pruebas de de drenaje pero además además de la experiencia de proyectos que tenemos a nivel internacional existe una torre que es propiedad de Estudor de 127 metros en la que se hacen pruebas de drenaje esta torre es una torre que originalmente servía para probar elevadores y desde hace muchos años es ya parte de Estudor y tiene 40 inodoros a lo alto del edificio simulando 40 pisos y está equipada con sensores y con tecnología para poder hacer pruebas y mediciones en tiempo real de manera que podemos monitorear el funcionamiento de sistemas de drenaje en diferentes escenarios estas son algunas fotos del interior de la torre la la instalación con las válvulas y las tuberías transparentes están en esta torre este es un ejemplo de una prueba que se hizo con tres sistemas diferentes de drenaje uno de ellos con ventilación activa de Estudor y entonces todas estas pruebas se hacen en tiempo real se miden se documentan y entonces la investigación y la experiencia que hay detrás pero también el tener esta prueba de esta torre de pruebas el simulador diseñado específicamente para pruebas de drenaje nos aseguran que sabemos de lo que estamos hablando finalmente nosotros entendemos que la ventilación activa es un sistema nuevo en México y queremos brindar acompañamiento en todos los proyectos en donde quisiera considerarse entonces la lo que proponemos es que los edificios que estén interesados o los diseños que estén interesados en ventilación activa nosotros los acompañamos brindamos soporte de diseño desde la conceptualización del proyecto brindamos instructivos capacitamos a las a las empresas de diseño de ingeniería revisamos además de que los capacitamos una vez que se hace que se plantea el diseño lo revisa un técnico en México luego lo revisa un técnico en Reino Unido y además acompañamos en el proceso de instalación para durante pues a lo mejor el proceso de levantamiento de instalaciones de una torre pudiera durar digamos de que inician las instalaciones a que se terminan de 6 a 12 meses nosotros estamos durante todo ese tiempo en contacto con el proceso de instalación brindando asesoramiento porque porque nos interesa que los edificios queden bien instalados este sistema es un sistema que depende críticamente de cómo de cómo quedaron las trayectorias en el drenaje en el edificio entonces cualquier cambio que se presente o cualquier necesidad de modificación que se presente en obra puede impactar en el funcionamiento de la ventilación activa y por ello acompañamos los proyectos para asegurar que todo lo que se debe de considerar se considere ¿cuáles son las aplicaciones entonces de la ventilación activa? ¿solo los edificios altos? no podemos usar ventilación activa en edificios de baja altura digamos edificios de hasta cuatro niveles con eso usando ventilación activa evitamos las perforaciones en los techos colocando maxi vent podemos usar ventilación activa en edificios de altura mediana y entonces lo que hacemos es una combinación de maxi vent con mini vent volvemos a evitar las perforaciones en el techo pero además ventilamos los ramales a través de las mini vent y por supuesto podemos usar ventilación activa con los mayores beneficios en edificios de más de siete niveles en donde junto con la mini vent y la maxi vent vamos a hacer uso del papa por ejemplo acabamos de hacer una propuesta de ventilación activa para un edificio de cinco pisos y después de plantear es un edificio muy sencillo con dos verticales y después de plantear la propuesta técnica y analizar en un comparativo económico hace todo sentido usar ventilación activa ¿cuáles son las ventajas de usar ventilación activa para cualquier tipo de edificio ya sea edificio de baja o de alta o de baja altura o un edificio vertical? Bueno primero que evitamos los malos olores pero sobre todo que evitamos la contaminación cruzada a través del drenaje ahorramos espacios en los cubos de servicio que muchas veces no quiere decir que vamos a disminuir el tamaño de los cubos de servicio que podríamos hacerlo sino que vamos a tener mejores espacios para las demás ingenierías disminuimos las perforaciones en los techos favoreciendo el uso de roof garden o de albercas en el techo ahorramos tiempo de instalación y tiempo de mano de obra porque instalar estudor es mucho más fácil y rápido que instalar toda una red de ventilación en todo el edificio reducimos la entrada de calor porque disminuimos las perforaciones y por lo tanto la carga en los sistemas de aire acondicionado este es un comparativo económico solo como referencia porque es importante entender que usar ventilación activa no necesariamente es más caro que usar ventilación pasiva cada diseño es diferente y la diferencia de costo va a depender del número de verticales del número de niveles y de la complejidad del diseño en este caso como referencia para un edificio de 42 niveles con 9 bajantes verticales este es el comparativo económico y entonces tenemos una cantidad de dinero invertida en tubería conexiones y cemento de PVC en soportería que en edificación vertical la soportería se vuelve un costo tan importante como la misma tubería y mano de obra esta mano de obra se calculó considerando la cantidad de tiempo requerido para hacer esta instalación y luego tenemos en ventilación activa el costo de la ventilación activa que cuando uno lo ve por arriba dices oye de miniven maxi 20 papas vas a gastar 800 mil pesos y de tubería de PVC eran 350 no no tiene caso pero cuando vemos que eliminas toda la soportería porque prácticamente solo ocupas dos soportes por cada papa y luego vemos que la mano de obra disminuye significativamente porque el tiempo de instalación va a ser mucho menor entonces empieza a ser sentido usar ventilación activa pero eso es el costo total directo adicional a este costo directo tenemos otros beneficios como el ahorro de espacio en ductos en este ejemplo es de 40 metros cuadrados como ahorro en cantidad de ranuras en muro ahorro en perforaciones en losa en impermeabilización en este caso solo pudimos cantidad digo cada proyecto tendrá un costo definido para esos parámetros y ahorro en tiempo de ejecución en este proyecto en particular considerando una cuadrilla de 15 instaladores el ahorro en tiempo era de 32 días entonces la ventilación activa hace sentido tanto por los beneficios intrínsecos que le va a dar al proyecto como porque económicamente es viable muy bien estos son algunos proyectos comentaba yo que hay proyectos instalados a nivel internacional pero nos gusta saber que está instalado en México ¿verdad? y saber que ya tenemos referencias en nuestro país estos son algunos proyectos que están en proceso de construcción en estos ejemplos presentamos otro sistema que tenemos que es el sistema pro agua pero por ejemplo con ventilación activa tenemos la torre elementa en angelópolis que tiene certificación lisbold tenemos la torre legacy en proceso de construcción en una de las zonas de mayor valor de guadalajara tenemos la torre idei en monterrey la torre república de idei en monterrey y próximamente está en proceso de construcción pero no hemos llegado al momento de instalar ventilación un desarrollo en boca del río a nivel internacional este es un ejemplo de otro proyecto instalado con estudor es la chum tower en panamá es un edificio de cerca de 240 metros de altura en donde se dejaron de poner 40 mil metros de tubería de ventilación y en lugar de esos 40 mil metros de tubería se instalaron 2200 mini vent 56 maxi vent y 180 popas y la solución se considera una solución verde por la cantidad de tubería que se dejó de instalar impactando la huella de carbón en esta página ustedes pueden encontrar muchas más referencias de proyectos instalados a nivel internacional por tipo de edificio o por la región del mundo en donde estén interesados en visualizar esas referencias estos son mis datos por si quisieran solicitar algún apoyo o información claro que sí tienes una pregunta aquí en el chat que ya la contestaste pero no sé si quieras abundar que era sobre cuál es la vida útil del papa muchísimas gracias nosotros nuestros elementos de ventilación activa tanto el papa como la mini vent la maxi vent son libres de mantenimiento y por lo tanto la vida útil que nosotros consideramos para el sistema es de 50 años decía yo tenemos elementos instalados desde hace 40 años pero en realidad vaya no es no quiere decir que a los 50 años el elemento va a dejar de funcionar entonces prácticamente consideramos para hacer una respuesta más concreta consideramos que la vida útil del papa va a ser igual a la vida útil del edificio muchas gracias Vanessa y el arquitecto José Luis Pío Cortés de Sonora de Ciudad Abregón nos pregunta ¿qué tan calificados deben ser los plomeros para su instalación? fíjense que es un sistema bastante sencillo de instalar porque lo único que tenemos que hacer déjenme les muestro algunas fotografías lo único que tenemos que hacer es colocar los elementos de ventilación activa sobre la conexión sanitaria les voy a compartir otra vez mi pantalla para mostrarles algunas fotos de instalaciones aquí podemos ver un fregadero el sifón y luego una válvula de ventilación activa que está colocada sobre una T que se agregó al arreglo para poder colocar la válvula les voy a mostrar otro ejemplo aquí tenemos un lavabo y tenemos el sifón y luego la válvula colocada en T entonces lo único que hacemos es introducir la válvula dentro de una conexión sanitaria no se cementa como vieron en la presentación la válvula tiene una goma por debajo entonces solo tenemos que introducirla de todos modos nos gusta acompañar a las instalaciones ¿por qué? porque nos ha sucedido que alguien que no conoce el sistema instale la válvula en una Y en lugar de una T y bueno pues hablábamos de que un tema crítico para la instalación de la válvula es que quede vertical entonces hay ciertos principios básicos pero cuando consideramos esos principios básicos la instalación es muy sencilla este es un papa que bueno además nos sirve de referencia para entender el tamaño del papa es como un extintor del tamaño de un extintor y el papa también tenía una goma por debajo un adaptador de hule y entonces lo que hacemos es insertar el adaptador de hule dentro de la tubería sanitaria no es sencillo se requiere cierto esfuerzo pero entonces la realidad es que toda la instalación consiste en insertar los elementos de ventilación activa no se requiere un adiestramiento importante para la colocación de los elementos pero si se requiere un acompañamiento porque un principio básico es que cada ramal debe llevar una válvula cuando nosotros mandamos un diseño a obra y empieza la construcción del edificio suele suceder que al hacer la construcción alguna trabe que no se previó pudiera provocar un cambio de dirección en un ramal o una división de ramales si quien está instalando no entiende los principios básicos o por qué o cómo funciona la ventilación activa puede dejar la válvula en uno de esos ramales divididos y el otro sin válvula y vamos a tener un tema de olores en el ramal que se quedó sin válvula porque no estaba planteado así en el diseño entonces nos gusta que la gente que instala conozca los principios de ventilación activa para que puedan tomar decisiones en el proceso de instalación y adicionalmente los acompañamos yo con mucho gusto me preguntaban en otra consulta dónde pueden obtener información sobre este sistema Ale si me compartes una lista de correos yo con mucho gusto les mando el folleto que explica la ventilación activa pero también fichas técnicas y instrucciones de diseño y instalación claro que sí Banzo tenemos que llegar los correos de todos los interesados y por aquí también preguntan algo muy interesante Alberto FM pregunta ¿es posible utilizar este sistema en un edificio con una instalación pasiva ya construida? esa pregunta nos la hacen mucho porque seguramente este edificio hoy está presentando problemas de olores si es posible es muy complejo es complejo porque para poder determinar en dónde van los elementos de ventilación activa tenemos que conocer cómo corren todos los ramales o todas las trayectorias de drenaje de ese edificio entonces necesitamos los planos ASFIL del edificio o sea tenemos con una certeza del 100% entonces con los planos ASFIL del edificio podemos plantear una propuesta de ventilación activa se cancelan las ventilaciones existentes y se colocan los elementos de ventilación activa el reto es tener el plano ASFIL real pues nos ha pasado por ejemplo que en algún proyecto la vertical no tenía desviaciones pero en la realidad hicieron alguna desviación y eso nos ha pasado cuando pongo un ejemplo muy reciente en uno de los proyectos que estamos acompañando las verticales al llegar a la base a uno de los pisos más bajos del edificio por detrás de un cubo de elevadores se encontraba una trabe y tuvo esa vertical que venía tuvo que hacer una desviación y seguir su camino hacia abajo eso no estaba planteado en proyecto sin considerar esa desviación el papa se colocaría en donde originalmente estaba el diseño pero considerando esa desviación la posición del papa cambia entonces aunque en plano el plano ASVIL diga que la vertical viene sin cambios de direcciones a veces en obra nos encontramos que sí tuvo cambios afortunadamente el acompañamiento en este proyecto permitió que en muy buen tiempo notáramos esa desviación que difería del diseño hiciéramos la corrección en tiempo real pero entonces la respuesta es sí pero se requiere tener con una exactitud perfecta el plano ASVIL de cómo están las instalaciones de drenaje en ese edificio gracias me imagino un acompañamiento una asesoría de parte de COFLEX para para supervisar esos casos existentes así es perdónale nosotros tenemos un equipo en COFLEX dedicado específicamente a acompañamiento en edificación tenemos un equipo a nivel nacional con representantes en cada región que se dedican a brindar asesoría brindar capacitación y acompañar la conceptualización de proyectos entonces en el caso de que lo necesiten hay gente disponible para ello muchas gracias el arquitecto Roberto Fuentes del colegio de arquitectos del estado de Veracruz Córdoba y Orizaba preguntaba dónde podríamos obtener un manual o información que podamos consultar para las especificaciones técnicas instalaciones etcétera Vanessa ya les dijo que aquí nos van a mandar por correo cierta información pero no sé si nos quieras añadir si en línea hay algunos de estos videos o en la página o cualquier otra sugerencia adelante claro que sí les voy a compartir en les voy a compartir un paquete que va a incluir el catálogo de edificación el catálogo que explica el funcionamiento del Drenac con ventilación activa los las fichas técnicas y les voy a compartir las ligas de los videos que vimos muchísimas gracias también dos preguntas más aquí te las voy a hacer juntas de una vez una dice a qué tienda debe uno acudir o sea me imagino que en dónde pueden encontrar todos los productos COFLEX y la otra pregunta es si cuentan con librerías BIM si tenemos librerías BIM de este sistema en particular no tenemos todavía librerías BIM de todos los sistemas de COFLEX pero de este si lo tenemos y estamos en proceso para tener de las otras líneas y a qué tienda la ventilación activa depende de cada proyecto entonces nosotros en particular no hemos querido llenar la red de distribuidores con ventilación activa porque todavía no todavía nuestro país no está listo para que todo el mundo empiece a diseñar con ventilación activa y sin que haya un acompañamiento pero ya tenemos actualmente a distribuidores que están atendiendo los proyectos que les mostraba que están en proceso entonces la respuesta dependiendo de la región en donde se encuentren o del estado en el que se encuentren podemos proponerles a un distribuidor que ya esté manejando ventilación activa pero lo más importante es que nos permitan revisar su proyecto que no tiene ningún costo nosotros revisamos los proyectos sin costo brindamos asesoría sobre el proyecto nuestro diseñador Marco Polo Montiel recibe los planos en AutoCAD cuando es necesario firmamos contratos de confidencialidad sobre los proyectos recibe los diseños en AutoCAD del drenaje y sobre ese diseño de drenaje monta todos los elementos de ventilación activa y bueno hay proyectos o desarrolladores o arquitectos o despachos de ingeniería con los que ya hemos trabajado dos, tres proyectos y entonces ya nos empiezan a mandar los diseños ya con la ventilación activa integrada y lo que hacemos es una validación perfecto pues es que todavía es algo novedoso digamos que a nivel general aquí en México es súper novedoso es novedosa pero tiene una experiencia ya comprobada a nivel internacional exacto pues nos pregunta Alejandro Armendariz que si pueden compartir el enlace de dichas librerías claro que sí claro que sí se las agrego el paquete que les compartiré muchísimas gracias ahorita que además todos los arquitectos nos estamos actualizando en sistemas BIM de hecho perdón de hecho va a ser más fácil porque las librerías BIM pues pueden estar un poco pesadas pero en la presentación déjame les voy a poner aquí de una vez en el chat en el chat de la de esta sesión les voy a poner la página de Estudor y en la página de Estudor pueden descargar desde ya las librerías BIM del sistema acabo de colocar la página de Estudor en el chat y dentro de esa página en descargas están las librerías bien disponibles de todos modos les mando el paquete que que platicamos una pregunta Vanessa en el caso de los que vivimos acá en el noroeste del país estamos en ciudades desérticas y tenemos muchos problemas de que las trampas se secan de esta negatividad y que provoca los malos olores este sistema también se podría instalar no en edificios verticales sino en edificios de menos niveles de hecho en Culiacán instalamos una casa con Maxi Vent y Mini Vent una residencia con Maxi Vent y Mini Vent la respuesta es sí puede funcionar por eso les comentaba en la presentación que no es una solución exclusiva para edificación vertical sirve para edificios de baja altura digamos hasta cuatro pisos uno, dos, tres, cuatro pisos de mediana y edificios verticales es mucho más sencillo y la verdad es que para para casas de una o dos plantas la conceptualización del diseño es mucho más fácil una Mini Vent en cada ramal y una Mini Vent en la vertical procurando siempre tener abierta alguna vertical de las que pudiéramos llevar si toda la si toda la vivienda tiene una sola vertical la dejamos abierta y colocamos las Mini Vent en los ramales muchísimas gracias Vanessa y pues antes de cerrar no sé si alguien por ahí más tiene alguna otra pregunta y quiere levantar la mano adelante pero yo quiero aprovechar para agradecer a todos los que nos acompañaron porque entre seguramente otras partes hay arquitectos aquí de Campeche del estado de Veracruz del estado de Sonora de Mexicali Baja California nos acompañan también Navajoa Ciudad Obregón aquí San Luis Río Colorado donde estamos Ciudad México entonces les agradecemos enormemente Muchísimas gracias por darnos este espacio de parte de COFLEX estamos también muy agradecidos Muchísimas gracias Vanessa por tu experiencia y conocimientos se nota que tienes un amplio dominio del tema y lo que más me gustó que este es un es un tema técnico pero creo que nos mantuviste sumamente interesados a todos y deseosos además de actualizarnos en estos sistemas de drenaje nuevos que seguramente van a cambiar la forma en que diseñamos nuestros edificios esa era la intención la verdad es que nuestro ingeniero de diseño acompaña a despachos que se dedican al diseño de redes específicamente y la presentación es un poquito diferente porque es mucho más profunda ya con temas más específicos del proceso de diseño la idea es que conocieran el sistema Pues muchísimas gracias de nuevo a todos a nombre de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana agradecemos enormemente a COFLEX y a nuestra ponente Vanessa Marín Muchas gracias Dale y muchas gracias a todos Pues nos despedimos muchísimas gracias a todos por acompañarnos a nombre de la Secretaría de Desarrollo Profesional Continuo yo soy Alejandra Mondaka y nos vemos en la próxima gracias 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 por ver el video.